Oigan, hablemos de más temas y sobre todo del tema del día de hoy, porque después de dos semanas de que Ingrid Coronado acudió al programa de Jordi Rosado, pues llegó otra versión. En el programa de Jordi Rosado, ella habló principalmente de sus dos matrimonios. Sí tocó otros temas, pero principalmente fueron dos temas. Uno era Fer del Solar y otro era Charlie, su primer marido que fue integrante de Garibaldi, que ahí lo conoció. Entonces, después de dos semanitas, pues ha decidido hablar Charlie López para TV Notas. ¿Se acuerdan que además Ingrid dice que Charlie tenía un trato con TV Notas? Y que bueno, de ahí venía mucha de la información que se había publicado y que las fuentes habían sido tanto Fernando como Charlie. Bueno, pues en esa revista Charlie decide hablar y decide romper el silencio y decide hablar de todos los temas. Y ahí les va, pues es la otra versión. Ya ustedes, como espectadores, es como cuando vas y ves una película. Hay películas que en los finales son alternativos o son a sugerencia de cada quien y a percepción de cada quien. Algo así vamos a vivir aquí. Porque uno, Fernando ya no está. Él sí no puede dar su versión. Entonces, tenemos la versión de Ingrid y tenemos la versión de Charlie. La película va a estar ahí. Ustedes deciden cuál es la versión que les gusta más o si hacen una combinación de una o de la otra. ¿Y por qué ustedes? Pues porque ellos están dando entrevistas para que ustedes tengan una opinión, ¿no? Por un lado, Ingrid Coronado intenta quitarse el estigma de una mala mujer, de una mala persona. Y por otro lado, tenemos a Charlie quitándose o tratando de quitarse el estigma de un mal hombre, un mal esposo, ¿no? Ahora sí, que además, la moral de cada quien, y es tan subjetivo el tema, porque cada quien puede decir es que yo hice lo mejor posible. Ingrid Coronado en la entrevista con Jordi lo decía, ¿no? Yo me aguanté, aguanté que los balazos me cayeran a mí. Y yo no hice nada malo. Eso dice Ingrid Coronado en la entrevista. Porque esa es la historia que ella tiene de su vida, ¿no? Esa es su vida y es su versión. Pero pues también está Charlie. Entonces, vamos a escuchar y les voy a ir diciendo todo lo que ha dicho Charlie en este tema. Bueno, vamos, ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Miren, aguántenme tantito, ¿vale? Aquí está. Dice Charlie, ¿cómo viste la entrevista de tu ex con Jordi Rosado? Para ser honesto, ella solo quiso limpiar su imagen, dijo verdades a medias, solo se la pasó victimizándose, hablando solo de ella, de su supuesto sentir, de sus emociones y de lo vivido, pero no dijo lo que ha sido y lo que ha dicho. ¿A qué te refieres? Y le dice a que en una historia de amigos, de parejas, de exparejas, de cualquier tipo de relación, siempre existen dos historias, dos partes. Ella solo dice lo que le conviene y a su manera. ¿Por qué lo dices? Por todo lo que comentó. Así no fueron las cosas. Esto me deja emocionalmente vulnerable porque yo la conozco, yo viví con ella, tuve un hijo con ella. Se atrevió a contar una historia en donde piensa que ella sufrió y no fue así. Mira, he tratado de callarme, de respetarla, porque es la madre de mi hijo. Pero no se vale bastante daño les ha hecho a otras personas y a mí. ¿Crees que ella te alejó de tu hijo? Mira, de tener el tiempo para meterle ideas lo tiene. Pero también mi hijo ya es un joven que debe tener su propio criterio. Dice aquí. Me dices que tuvo problemas con el primo de Alan Thatcher. Voy a tratar de resumir un poco porque es una entrevista muy larga. Dice, me enteré mucho después por mi hijo que ella una noche fue maltratada por el tipo. Él la corrió a ella y a mi hijo de su casa. Tuvieron una discusión y él lo sacó de su casa en la madrugada. ¿Por qué no contó eso? Porque obvio, no le conviene. Ella se quiere poner como la mujer más buena del cuento de hadas. Como madre, la respeto. Ni en tela de juicio pongo lo que es. Pero como pareja, está equivocada. ¿Fue mala contigo? Lo está haciendo. Pero sí. Durante el matrimonio yo me tuve que chutar muchas. Escuchas, esto que te cuento no es nada. Pero por respeto me quedaré calladito. Me molesta porque mi hijo sigue escuchando versiones, historias que ni siquiera fueron así. Mira, tan solo te digo. ¿Por qué cuando se desató la bronca de Fernando del Solar no habló al respecto? ¿Te refieres a cuando se destapó su divorcio, sus problemas? Sí. Fue en el 2015 cuando ellos se divorciaron e iniciaron hasta problemas legales. Ella no lo dejaba convivir con la familia que formaron sabiendo que tenía cáncer. Por Dios, ¿qué tipo de mujer hace eso? Ah, pero en cambio, ella pidió que yo la ayudara. ¿En qué aspecto? Cuando los medios se la comían viva y el público, tal y como lo dijo, inició una campaña de desprestigio en su contra, me pidió que la apoyara. Que dijera que ella era una buena persona y así lo hice. ¿Y qué fue lo que en realidad sucedió? Y aquí viene el tema más complicado que trata Charlie en la entrevista hablando de Ingrid Coronado para los que están empezando a sintonizarnos en este momento. Dice, cuando Fer estaba mal, cuando en realidad ella empezó a sacar el cobre, me di cuenta de que todo lo que me contó de Fer, lo que cuenta en el programa, fue mentira. Ella no estuvo para él. Por eso decidí un día reunirme con Fer del Solar en el VIPs de San Jerónimo. Él me contó la realidad de lo que vivía y yo le pedí disculpas por haberme metido en una relación que a mí no me correspondía. Charlamos largo rato. ¿Qué sucedió con Fer? Le preguntan. En el programa contó que fue a un evento de trabajo cuando Fer estaba mal, pero no le dijo a Jordi que del Solar tenía una enfermera. Dormía en otro cuarto porque mi ex no aguantaba los sonidos del oxígeno. Y esa vez, cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera, avíseme cuando el señor deje de respirar. Así me lo contó Fer. Él le pedía que no se fuera y ella puso prioridades. Eso no se hace. Y otra cosa más. Que la gente se forme a su propio criterio. No estoy aquí para atacar a nadie. Pero tampoco se vale que me ataquen. La situación debe ser justa para ambos. ¿Por qué ella esperó a que Fernando muriera para hablar de él? ¿Por qué no lo hizo cuando el lío entre ellos se desató? ¿Será porque ahora él no puede defenderse? Yo no voy a quedarme de brazos cruzados. Esperar a que muera yo. Porque no podría dar mi versión. En el programa dijo que Fer no la defendió. Eso mismo me decía. Por eso me metí. Y de hecho, se lo cuestioné a Fer. Le dije, hermano, me metí en algo que no me corresponde, pero ella decía que tú no la defendiste cuando la atacaron. Él fue tajante y me dijo, no lo hice porque todo lo que se dijo de ella, tristemente, era verdad. Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara. Todo le molestaba. Me insultaba. Me insultaba. Me trataba mal. Por eso me fui de la casa. Porque era hiriente. ¿Por qué la iba a defender si todo era cierto? Me dejó callado. No fue que Fer quisiera abandonar el hogar. Era porque yo no podía. Ya no podía con eso. Esta es la versión de Charlie López y lo que dice él, que yo quiero pensar que no ha puesto palabras de su cosecha. que yo quiero pensar que efectivamente esta conversación con Fernando del Solar existió. Y si fue así, estaríamos escuchando la versión de Fernando del Solar. Fernando murió este año. Fernando ya no está. Fernando ya no se puede defender. Y no podemos escuchar a detalle su defensa sobre los dichos de Ingrid Coronado. Dichos que hace dos semanas lo ponen en una posición a Fernando como si hubiera sido manipulador, como si hubiera sido un mentiroso y una mala persona. Charlie se está encargando de dar su versión. Esa es la versión que muchos querían saber de Fernando del Solar. Pues ahí está. Qué complicado tema. Es muy escabroso hablar de esto. Yo supongo que para todos los involucrados ha sido muy desgastante. Pero definitivamente pues también se vale escuchar a los demás, ¿no? Sobre todo si alguien está tratando de que el tema sea otra vez esto. O sea, es decir, Ingrid tardó muchos años en hablar y ya hoy lo está haciendo. Pues yo creo que se vale también escuchar lo que dice Charlie López, ¿no? ¿Crees que Ingrid Coronado trataba mal a Fer del Solar? Es nuestra pregunta de hoy en la encuesta. El 57% dice que no. Que no. Que ellos no creen que Ingrid lo trataba mal. El 43% dice que sí. Esa es su opinión en vivo y a los que nos ven grabados si nos pueden dejar su opinión nos va a ayudar muchísimo. Gracias por su sintonía el día de hoy. Nos vemos en la siguiente transmisión que va a ser en un par de minutos. en un par de minutos yo regreso con otras historias padrísimas que contar y pues resulta que sí. Parece que Gabriel Soto está a punto de revelar su rompimiento con Irina Baeda. Y William Levy decide romper el silencio después de años se quiere defender como Ingrid Coronado. Regresamos en dos minutos en Alejandro Zúñiga telenovelas. Gracias.